Aquel día te di y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hoy cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tienes que acá J Balvin, man Miki, liki, 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 jam La industria es J Balvin No hablar mucho Da que el beat Siga rompiendo Chivo No hablar mucho No hablar mucho Más Vigital No Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 das ,das 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 Presente das ,das 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 como fue como fue como fue esta es la unión de la jd! Siamo riusciti a beccare anche Ruben Zafra a Puglia Pulcanosa, y hoy autores de dos retos, autores también de una buena partida, de una buena gara.